... Bueno, ya estamos con nuestro invitado, con Mauricio Barra, ex intendente de la ciudad de Rawson, ex diputado nacional. Y ahora, bueno, hay que esperar unos días más hasta que se diga en la junta electoral, porque se van a dar a conocer quiénes son los candidatos, los nombres de las candidaturas. Pero bueno, ya es voz populi que Barra ha decidido jugar nuevamente por la intendencia de la ciudad de Rawson. La ciudad de Rawson, que a la luz de los últimos resultados, es en San Juan la ciudad con mayor cantidad de población. Y un departamento, una ciudad, en donde existe una gran cantidad del voto femenino. En ese departamento se da principalmente, en donde la mujer con su voto supera al de los hombres. Pero bueno, un hombre que conoce, sabe, lo conoció, lo recorrió a Rawson, fue concejal primero y después llegó a la intendencia. ¿Cómo le va? ¿Cómo va Andy Bayo? ¿Cómo estás Daniel? Con Manuel y a los chicos que están aquí acá. Bueno, va a jugar, ¿no es cierto? A la intendencia. Sí, jugar no sería la palabra. No, bueno, se va a presentar. Tengo una enorme responsabilidad en un momento difícil, preocupante, que está pasando Rawson. Y en ese lugar tengo todas las intenciones de volver a construir el Rawson pujante, el Rawson que crece, el Rawson que avance. Ese Rawson que tenía decisión de ser diferente, de ser distinto. Rawson es un departamento que tiene una energía propia, tiene un imán adentro, donde la gente todos los días va para adelante. Hay que encauzarla. Yo creo que en los últimos años se ha construido una especie de monstruo, ¿no? Desordenado, desprolijo, un monstruo que tiene un brazo más largo que el otro, una pierna más corta que la otra. Digo, tiene una enorme cantidad de deficiencias que tienen que ver precisamente con la organización que necesita una ciudad del tamaño que vos reflejabas en la introducción. ¿Qué es lo que necesitamos transformarlo? De ese monstruo a un gigante ordenado, planificado, un gigante que en pocos meses, Daniel, en marzo del año que viene, me vas a estar haciendo notas siendo intendente de Rawson, junto con los demás compañeros periodistas que están acá, y vas a decir, Mauricio, en tres meses volviste a cambiar la ciudad de Rawson. Volvió a estar limpio, volvieron las luces a estar encendidas, volvieron las plazas a ser regadas aún con las dificultades que tenemos con la situación hídrica, y vas a notar un cambio de ánimo, vas a encontrar que los rauzinos empiezan a volver a creer, a volver a tener esperanza, ¿no? De vivir en una ciudad que tiene muchas capacidades para pararse frente a las otras y ser la mejor de esa cual. ¿Por qué tardo tanto en volver? Porque el volver no significa, muchas veces no está en uno, ¿no? Decía alguien por ahí que no hay que andar buscando cargos, sino que los cargos te busquen a vos. Había alguien por ahí que hemos leído. Y me parece que en esta circunstancia, en este momento de mi vida, siento que me está buscando de alguna manera, junto con mi equipo, equipos que saben limpiar, equipos que saben iluminar. Imagínate vos la cantidad de cerebros, de neuronas que gastaron quienes inventaron los focos para que estén apagados. En estos barrios apagados, plazas apagadas, viene un rauzón, la verdad, con mucha energía y con mucha capacidad de crecimiento. Mi última pregunta y ya pasamos al panel. Rauzón tiene un sector industrial, en la zona 40, en la ruta 40 principalmente, hay otras industrias. Por otro lado, hay un sector agrícola, ¿sí? Que lo era el Médano, pero hoy en día el Médano se está poblando mucho, pero todavía están quedando algunos sectores. Sigue siendo un sector agrícola, tiene un centro comercial, ¿sí? Es decir, tiene todo. Claro, el gigante, del cual yo apelo de manera metafórica, digo, para expresarlo, tiene los pies como corresponden, las manos como corresponden, tiene un sector industrial potente, fuertísimo, tiene un sector comercial que yo me animo a decir que está superando. La curva de crecimiento de comercio, de instalación de comercio en Rauzón durante mi gestión fue la curva más alta de instalación de comercios, instalación de bancos, instalación de las marcas más importantes de la provincia se instalaron en Rauzón durante nuestra gestión. Para eso tenés que tener bonito, tenés que estar limpio, tenés que tener condiciones de factibilidad, diríamos, situaciones de hacerle fácil y agradable la capacidad de inversión para tener trabajo. No lo dejen a la mucho porque los va a convencer, ¿no? Sí. Vos vivís en Chimba, el señor es un visitante así de Rauzón todos los sábados, así que... Yo quería preguntarle, para transformarlo al departamento en ese gigante del que habla, ¿no? ¿Es la misma fórmula a cuando fue intendente o hay que cambiar ahora, ayornarla a los tiempos actuales? Sí, claro, no es lo mismo. La situación de gravedad me parece que es un poco más grande que la que tuvimos en la otra oportunidad, pero los mecanismos, diríamos, era una situación de alta inflación en el 2003, veníamos de la crisis del 2001, y tuvimos algunas fórmulas, digo que no son mágicas, pero son matemáticas. Y el congelamiento del gasto corriente, congelar el corriente, aumentar por inflación, recaudación, te vas a hacer con una masa del 70, más del 70% de ingreso en el primer año, lo que nos va a permitir el segundo año poder derivar todo ese dinero a la infraestructura que la gente necesita. Si vos te gastás todo en vos, si vos te gastás todo en actos, todo en fiestas, todo en joda, por eso están los focos apagados. Sí, claro, yo ya lo he planteado, están suspendidas todas las fiestas esas tremendas y grandes en la ciudad de Rawson, hasta que sepamos resolver los problemas de los rawsinos, de la luz, de la limpieza, etc. ¿Dónde gustan los caballos, las jineteadas? Pero sí, estuvo en la Doma y su clore, lo han visto, estuvo ahí bailando. Soy uno de los impulsores de la fiesta de la Doma, pero miren, cuando hay que suspender, cuando no se puede hacer un cumpleaños de 15, porque estamos pasando momentos difíciles, momentos angustiantes, uno tiene que estar al lado de la gente. Vuelvo para ser un intendente con los pies en la tierra, con humildad, con sencillez, y fundamentalmente acompañar al pueblo, acompañar a la gente. Uno no puede andar tirando manteca al techo mientras la gente pasa necesidades. ¿Qué crees, Mauricio, que pasó de ese Rawson que describís, que vos dejaste, a este Rawson que hoy recibirías si el rawsino te elige para conducir los destinos del departamento? Mirá, yo soy un apasionado de gobernar. O sea, diste justo con un tipo que a sus 16 años ya tenía protagonismo social, hacíamos copa de leche, comedores, con 16 años antes de ser político, y la verdad que yo siempre tuve una vocación. Primero hice eso, digo, estar en los sectores más vulnerables, en la Vipo, en el barrio Güem, en todos esos lugares, en asentamiento y toda esa tarea que la hacía con gusto, y después pasé a la escuela de los políticos, diríamos. Tengo pasión, Juan Manuel, tengo pasión, tengo ganas, tengo iniciativa, tengo visión del Rawson que quiero, tengo equipos, tengo sueños que tienen que ver con ese Rawson pujante, ese Rawson que ya supimos conseguir, ese Rawson que ya supimos construir. Si vos me preguntás, Juan Manuel, qué esperanza puede tener alguien que vive en un barrio que todavía no está pavimentado, y están hablando con quien condujo el equipo que más pavimentó en la historia de la ciudad de Rawson. En toda la historia, desde que Dios nos hizo, fuimos el gobierno que más pavimentó, seguramente gente que nos está viendo del otro lado de la Cámara, dice, sí, sí, en este barrio, barrio Malvinas, Argentina, por ejemplo, lo pavimentamos, vi Hipódromo, barrio Lote Hogar 32, 17 de Agosto, Juan Amanso, Lote Hogar 2 de Abril, Lote Hogar 5... Bueno, pero qué pasó para que esa obra no continuara. No lo sé, no lo sé. Yo creo que la pasión en política y las convicciones en política, saber para qué llegás, saber para qué querés ser, y tener esta información también de qué tenés que hacer. No te creas que me resulta simpático suspender, digo, esas fiestas que hoy son una virtualidad, diríamos, ¿no? Pero me duele, pero sé que mi esfuerzo y mi sacrificio tiene que estar en sacar la ciudad adelante. Cuando la saque adelante, veremos y recuperaremos esas ganas de reírnos, de estar juntos compartiendo. ¿Alguien le pidió que sea candidato o es un deseo suyo que viene pidiendo hace tiempo? No, no me imaginaba ser candidato. ¿Se lo pidieron? No, no me lo pidieron. Sentí, sentí como tenemos percepción los políticos para percibir cuando las cosas no están bien, cuando percibí que hay un camino, hay una grietita que nos permite volver a la ciudad. Si Rawson hubiese sido bien gobernado luego de mí, si las agujas del reloj no se hubiesen parado luego de mi gobierno, si los gobiernos hubiesen sido exitosos, los gobiernos que vinieron luego de nuestra gestión, yo no estaría aquí de candidato. ¿Y qué pasó o qué pasa con Carlos Munizaga, el actual secretario de Seguridad, que bueno, nace del partido de ustedes y en muchas ocasiones se han mencionado juntos? ¿Qué está pasando con Carlos Munizaga, que hoy también es candidato a intendente y estarían compitiendo ustedes dos ahora enfrentados? Sí, la política tiene una bolilla, diríamos en términos universitarios, tiene una bolilla que tiene que ver con cuestiones de naturaleza puramente políticas, que tiene una ley, una estrategia y un concepto de cómo avanzar en esa elección para poder ganarla y retener uno de los departamentos, como lo decía Daniel, más importantes de la provincia. Carlos es como un hijo, como lo digo, y no lo digo con ironía, lo digo es como un hijo porque de verdad siento que se ha construido, se ha formado adentro de mis equipos, pero bueno, hoy el destino, la circunstancia, el contexto, nos obliga a tener que hacer lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la relación política y personal con Munizaga? Extraordinaria. ¿Están enfrentados o no? Extraordinaria. Ahora, ¿por qué se fue del justicialismo y creó su propio partido Convicción Federal? Nos fuimos, Daniel, en un momento que no teníamos coincidencias con el gobierno nacional y teníamos una discusión con quien gobernaba San Juan. Con Celui Jojan. Yo siempre, lo digo en todas las reuniones, hasta la reunión más chica de los barrios, me equivoqué, me equivoqué en ponerme a pelear con la persona que más poder tenía en esta provincia. El único que perdió de esa batalla fui yo. Algunos me decían, hay que morir con las botas puestas, ¿viste? Anda por ahí esa frase por alguno intendente. Hay frases que todavía se ven, se mencionan, es Ibarra traidor. Y no se han borrado eso de los barrios. Es más, yo tengo una, no soy rauzina, tengo una detrás de mi casa. Dígale dónde se la va a borrar. Que me la vaya a borrar, pero no que me la pinte con su bote. Ibarra vuelve, por favor, no. Mirá, el concepto traidor. No, no, Gioja vuelve. No, pero también lo están usando un poco el eslogan vuelve. ¿También está usando ese eslogan Ibarra vuelve? No, 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 nosotros somos el que más hizo, el que más hará. Pero no importa, pero también voy a volver. También voy a volver. Vamos a hablar ahí con los communities, que lo están poniendo mucho en las redes, que dice Ibarra vuelve. Ah, el último de los posteos, sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. Esa palabra traidor es una palabra fea, es una palabra dañina. Y están las escuelas, eso es lo peor. Pero yo, si me dejás, me encantaría abordar el análisis de la palabra, ¿no? Una palabra fea, una palabra que lastima. Y generalmente quienes la pronuncian, la pronuncian porque sienten que los demás tienen que ser leal con otra persona. Carrera, junto cuando San Martín cruza y construye el ejército de los Andes, le pregunta a Carrera si el ejército de los Andes está dispuesto a sumarse al ejército que venía conduciendo San Martín. Y el ejército de Carrera contesta, nosotros nos sumaremos al ejército de Carrera. Y San Martín les paró la chata, como se dice en la Bipódromo, y le dijo, no voy a admitir hombres que estén más dispuestos a servir a un hombre que a servir a la patria. Entonces, las discusiones de ideas, las discusiones de pensamiento, no deben caber en esa casilla maliciosa de la palabra traidor. Fijate que algunos amagaban con irse afuera del partido, hace unas semanas atrás. Y iban a hacer el mismo paso que hice yo, y jamás de mi boca podría pronunciar una palabra tan dañina y tan fea como la palabra traidor. Pero eso es que amenazaban irse, ya se fueron ya. Sí, claro. Y crearon el Frente de la Esperanza. Por eso te digo, me parece que es más una enfermedad del que emite esa palabra, de quien pronuncia esa palabra, de quien te encasilla, porque en realidad parece que él es el centro del universo, y los demás no tenemos derecho a disentir o a tener nuestra propia identidad en términos de pensamiento. Pero es una palabra fea, no hay que usarla con nadie, no es usable más en la política, debería ser desterrada, es una palabra de guerras. Bueno, lo invitamos entonces a que vaya y pinte esos eslogans que dice Nibarra traidor, y no me ponga, por favor, les pido disculpas. ¿Dónde te vivís? No, no, no les voy a decir. Dale, dale, que voy. Porque ya me van a caer con los folletos y todo eso. No, 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 no. Te pinto todo, te pinto todo. Soy la usina de pura cepa. Sí, nacida. Y conozco Rawson. Criada y todavía mantenida ahí en Rawson. Dale, Juan Manuel. Te voy a pintar Rawson adentro del dormitorio. Y Barra, ¿verdad? Y Barra, volvé, esa es la frase. Esa. Y Barra, volvé. Ahí ese es el endómetro. Ah, no es vuelve. No, es volver. Y Barra, volvé, que le piden ahí. Ah, si vos me lo pedís, yo vuelvo. Es muy distinto, no es vuelve, es Y Barra, volvé. Dale, dale. Hay un mensaje, dice, buenas noches. Podrían preguntarle al candidato Ybarra si ha planificado hacer obras en la zona de Abram Tapia, a la altura de la UVT hacia el Medanito. Una zona cada vez más poblada y con falta de acceso en condiciones y sin veredas, dice, por ejemplo, Irene del Medanito en Rawson. Con la zona de la UVT donde vamos, esa calle es un desastre. Abram Tapia. Pero te digo las que hice que son, igual es difícil, Eran. El ensanche de la calle 5 lo hicimos en mi gobierno y recién ahora está empezando la segunda parte. Pasaron 13 años y no avanzamos ni un metro. En mi gobierno se hizo el ensanche de la calle 5, se hizo el ensanche de la calle Superiora, se hizo el ensanche de la calle Mendoza, se hizo el ensanche de la avenida España, tenemos que ir por el ensanche de la avenida de Abram Tapia y tenemos que ir por un ensanche estratégico en esa zona este que es la General Hacha. Ya hice 4 o 5, no va a costar nada hacer dos ensanches más. O sea que una promesa para Irene. Es un compromiso. El desarrollo, el crecimiento que ha tenido esa zona requiere de que las venas se transformen en arterias, que haya más fluidez en ese crecimiento, viste, hay escuelas, hay comercio, hay un desarrollo enorme. Está el club, está la UVT ahí, hay un barrio privado, una zona muy conflictiva. Sí, sí, yo te diría, después de haber hecho lo que era impresionantemente difícil, ensanche de la 5 era imposible en esa época, lo hicimos. Algo que pasa en la mayoría... El Conector Sur, el Conector Sur, lo hicimos, lo hicimos. Sí, es verdad, hicieron el Conector Sur, que recién ahora el Conector Sur tiene iluminaria LED, es algo que yo no lo puedo entender, como recién en el 2022 la zona de Superiora hasta Comandante Cabot recién ahora tiene iluminaria LED. Algo que pasa con las zonas límites, en este caso Posito, Calle 5, las zonas limítrofes que siempre son muy abandonadas y todos prometen, no lo estoy diciendo por usted, pero la mayoría promete y van a hacer campaña ahí que lo van a solucionar, pero son zonas donde no pasan los recolectores, ¿por qué? Recolectores, iluminaria, porque se disputan en esta situación los departamentos por los fondos. Claro, lo que hay ahí es un problema de... Barrio La Prida, le pongo un ejemplo. Es un problema de... Jurisdicción. Y que ahí el votante, me van a dejar agregar algo más, en un mismo hogar votás por Posito y votás por Rawson. En un mismo hogar una familia vota por Posito y por Rawson. Es depende de la concepción de la responsabilidad. Si vos decís, la comandante que vos divide a Capital o a Rivadavia de Rawson y vos te haces el sota, mirás para otro lado y decís, es mitad mía y mitad tuya, eso nunca va a avanzar. Ese concepto, digo, de responsabilidad es el que impide que las zonas limítrofes crezcan. Yo no tuve ese concepto. La calle 5 se hizo por impulso de los rawsinos, no por impulso de los positanos. Bueno, le hago la última pregunta porque tiene que irse rápido a otra entrevista, así que ante un pedido de Ibarra se lo vamos a conceder que se vaya antes. No, conocemos los tiempos, vaya despacio, no vaya tan rápido. Rawson, el único centro comercial en la zona de Villa Clause. No, no, tiene 7 pueblos comerciales. Nosotros construimos una descentralización que tiene que ver con un concepto aristotélico de la vida feliz. Los yanquis y los norteamericanos tienen eso. Que tengas la escuela cerca, que tengas la sala de salud cerca, que tengas un centro de consumo, un centro para adquirir los elementos que necesitas cerca. Por lo tanto, Rawson tiene ya diseñado y empezamos ese trabajo. Lo que pasa es que hay que seguirlo. Tiene 7 pueblos comerciales. Pero el comercio está todavía centralizado. Pero mirá, la San Miguel se está transformando en un importante pueblo comercial. La calle Vidar se ha transformado en un enorme pueblo comercial. La República del Líbano se ha transformado en un pueblo comercial. El ensanche de la Mendoza se ha transformado en un pueblo comercial. La comandante Cabot, desde San Paula, lo recibe en Sarmiento, hasta venir a España, se está transformando en un pueblo comercial. O sea, tenemos elementos de descentralización para que la gente tenga todo cerca. No tienen polos gastronómicos. No, y lo podemos... Lo vamos a tener. No tienen polos gastronómicos. Lo vamos a tener. Es imposible... Lo vamos a tener. Es imposible ir a comer a Rawson, un restaurante, una parrillada. Bueno, ojo. Pachata y pizza hay en todos lados. Ahora, un restaurante o una parrillada. Una parrillada. Cervecería o una cervecería. Una cervecería. Hoy estuve por una circunstancia almorzando el Manolo en Pocito y le dije, che, vayan pensando en poner una sucursal en Rawson. Pero mirá, en frente de la Escuela Hogar, al frente de donde está el teatro que iniciamos nuestro gobierno, que es un lugar muy bonito, que hay un museo a cielo abierto, en ese lugar tiene que estar la Avenida Libertador y San Miguel, más o menos para ubicarte. Ese movimiento, esa infraestructura, esa iluminación, esas veredas, ese desarrollo de polo gastronómico, empezá a soñarlo, Raucina, porque va a estar ahí, en ese lugar. Es un mensaje más. Y mientras va pensando en los mensajes, seguridad. Eso es un tema que nos queda para la próxima. Decídselo a Munizaga cuando venga, porque no ha resuelto el problema de seguridad. Ese no es un... Pero me imagino que tiene una política con respecto a la seguridad y nos le va a sacar las ideas a buscar. No, no, todos quienes están acá tenemos responsabilidades. En mi gobierno fue primera vez en la historia de la provincia de San Juan que a los patrulleros de la provincia le sumamos patrulleros de Rawson, creamos la Guardia Urbana, igual que lo tiene España. Tuvimos medio agrandaditos, pero lo hicimos. La Guardia Urbana, que sumamos el doble de patrulleros y habían patrulleros municipales y patrulleros provinciales antes que aparecieran las comuneras que después el gobernador... No le vas a ganar. No le voy a ganar, pero sí, la próxima... Pero es verdad. No, si hablamos de comunas, de Guardia Comunal, Policía Comunal, la verdad que... Andar al búnker de Ibarra, vos que sos de Rawson y... No, porque hay mucho mensaje. Dice, hola, buenas noches, acuérdense de la gente del Médano de Oro que está olvidado, la calle es un desastre, la Ramón Franco. Está olvidada como nunca en muchas calles. Lete otro, lete otro, lete otro. Dice, Paribarra, ¿qué opina sobre los gastos en la fiesta del sol, vuelta de San Juan, etcétera, en función de lo que dice que una familia puede hacer un cumpleaños de 15 cuando la situación es mala, teniendo en cuenta el pedido de aumento salarial, por ejemplo, bueno, de los docentes, por lo que más compleja? Yo evito juzgar políticas ajenas, yo solo me limito a decir las mías. Si Rawson está tan delicado, si no te alcanza para poner foco, si no te alcanza para barrer, si no te alcanza para el combustible de los camiones, no te alcanza para... Es como que de sentido común, o sea, no vengo a ser un tipo de la NASA ni de las universidades norteamericanas, soy un tipo que tiene los pies en la tierra y que quiere gobernar para la gente, así que a mí me dirán lo que quieran, pero yo voy a decidir siempre el camino de la gente. El único departamento que no tiene una dependencia, un área de la Universidad Nacional de San Juan o de la Católica, ¿se dieron cuenta, Rawson? Ahí uno tiene ningún área. La Universidad de Congreso está... No, en la Universidad de siglo XXI. La siglo XXI, perdón, en la calle Mendoza. Pero mira, Daniel, vos fuiste testigo porque ibas a Rawson de la enorme cantidad del programa de informatización y de acceso a alfabetización digital que era para niños, cuando no había datos todavía en los celulares, no llegaban los datos. Nosotros iluminamos la ciudad con modernidad, con un sistema punto a punto que transmitíamos 256K en aquel momento y te permitía entrar. Tenemos que volver a ese esquema. Eran 6.000 personas que se formaban. Llegaron los que gobernaron, les tocó la suerte de gobernar después de mí y volaron todas las computadoras por el aire. Miren, el camino, el progreso, el futuro, el desarrollo, todo eso viene por el aire, no vienen por las rutas. Pero te precedió Juan Carlos Gioja. ¿Te precedió Juan Carlos Gioja ahora? Sí, claro. ¿Y él hizo volar las computadoras? Se desapareció un sistema, fíjate que tiene que ver hoy nuestras madres, tienen que hacer trámite en el ANSEE, tienen que hacer en la obra social, los bancos, absolutamente. Y esa gente grande, mientras más progresamos, mientras más crecemos nosotros, ellos más excluidos también, los excluidos digitales, los excluidos de estudiar una carrera vía online, digo, todas esas cosas. Yo te prometo que en Rawson van a estar todas las universidades que tengan el sistema online para cursar una carrera. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. A mí no me tiene que gustar, sino a su votante, yo voto en Capital. Ahora, a mí me queda un título, ¿sí? La exclusión digital es Juan Carlos Gioja y la inseguridad es Munizaga. Totalmente. No lo dije yo, lo dijo él, interpreto nada más. Pero muchas gracias. Muchas gracias por venir, no va a ser la única, la primera ni la última vez. Muchas gracias. Pero no me privilegie, a mí me tiene que privilegiar sobre otros, ¿sí? A ustedes siempre tienen. Gracias, gracias. Un trato especial. Ya enseguida volvemos con el programa, ¿sí? No se vayan.